Continuamos con el brujo de Arnsak Sapkowski, pero al grano. El corregidor fuese un barril, echó más cerveza al ribio y así mismo. Algunos de los consejos de los hechiceros no parecían nada estúpidos. Uno propuso la quema de la estrije junto con el alcázar y el sarcófago. Otro aconsejó cortarle la cabeza con una laya. El resto era partidario de clavar estacas de abedul en diversas partes del cuerpo. Por supuesto, de día, cuando la diableza durmiera en su tumba, cansada de sus escapadas nocturnas. Sin embargo, había uno, un eremita jiboso o un necio que llevaba un gorro de cucurucho sobre un cráneo completamente calvo. A este se le ocurrió que se trataba de un hechizo que se podía romper y que la estrije volvería a ser de nuevo la hija de Foltes, hermosa como una pintura. Tan solo había que aguantar en la cripta toda una noche y a la listos. Después de decir esto, te imaginas, Gerald, vaya un mentecato que sería. Se metió en el alcázar a pasar la noche. Como te será fácil adivinar, no quedó mucho de él, ni siquiera el gorro ni la vara, pero Foltes se aferró a la idea como un clavo ardiendo. Prohibió cualquier intento de matar al estrique y trajo a Buisim a los charlatanes de los más remotos rincones del país para que transformaran al estrique en una princesa. Estos sí que eran pintorescos. Una tía sonada, un coco, tan sucios, hermano, tan piojosos, daban pena. No, y venga a echar encanto sobre todo encima de no sé qué barreños y jarras. Por supuesto, Foltes o el consejo desenmascararon rápidamente varios, incluso colgaron a un par de ellos de las almenas, pero a muy pocos, a demasiados pocos. Yo los habría colgado a todos. El que les trige entre tantos a devorar a cada día a alguien mal, no prestando atención a los estafadores y sus hechizos, creo que no tengo ni que decirlo. Ni tampoco, que Foltes ya no vivía en la Alcaza. Nadie vivía ya allí. Bélerat hizo una pausa de un trago de cerveza. El brujo callaba. Y esto continúa, Gerald, desde hace seis años, porque el bicho nació hace unos catorce. Entre tanto, hemos tenido algunas otras preocupaciones, porque nos peleamos con Buisimil de Novigrado, pero por razones comprensibles y honestas. Se ha tratado de desplazar algunos mojones fronterizos, y no hasta yo qué sé, icas o qué uniones. Foltes, dicho sea de paso, comienza ya a hablar de matrimonio y mira los retratos enviados por los palacios vecinos, cuando antes simplemente los hubiera tirado a la electrina. Pero de vez en cuando le invade de nuevo su manía y envía jinetes a buscar a otros hechiceros. E incluso ofreció un premio, tres mil, lo que hizo que se reunieran unos cuantos ciflados, caballeros andantes y hasta un pastorcillo, cretino bien conocido por todos estos alrededores, que en paz descanse. Y al escringe le va muy bien, solo que de vez en cuando se come a alguien. Se puede aún acostumbrar a todo, y al menos sacamos algún provecho de estos héroes que intentan desencantarla, porque la bestia se atiborra en su rincón y no pindonguea fuera del Alcázar. Y Foltes tiene un palacio nuevo, bien bonito. Durante seis años, Yera levantó la cabeza, durante seis años no se ha encontrado a nadie que solucionara el problema. Bueno, Belera admiró al brujo fijamente, porque seguramente el problema no tiene solución y hay que resignarse a ello. Me refiero a Foltes, nuestro amado y benévolo señor, el cual todavía continúa mandando clavar esas proclamas en las encrucicadas de los caminos. Solo que, de alguna manera, cada vez hay menos voluntarios. Últimamente, es cierto, hubo uno, pero quería los tres mil por adelantado, así que lo metimos en un saco y lo echamos al lago. No faltan pícaros. No, no falta. De hecho, más bien sobran, asintió el corregidor sin desviar la mirada del brujo. Por eso, si vas al palacio, no pides dinero por adelantado. Si es que vas a ir, voy a ir. Bueno, es asunto tuyo. Sin embargo, no olvides mi consejo. Y ya que hablamos de la recompensa, últimamente se ha empezado a hablar de su segunda parte, como te he mencionado antes, la mano de la princesa. No sé a quién se le ocurrió, pero si la escrige, tiene el aspecto que se dice, se trata de una broma bastante pesada. No obstante, no faltaron idiotas que se fueron al palacio de Alope en cuanto cundió la noticia de que había una oportunidad de emparentar con la familia real. En concreto, dos aprendices de zapatero. ¿Por qué los zapateros son tan tontos, Gerald? No lo sé. ¿Y brujos, corregidor? ¿Lo han intentado? ¿Alguno hubo? ¿Cómo no? No, normalmente cuando escuchaban que había que desencantar a la escrige, en vez de matarlas, se encogían de hombros y se marchaban. Por eso también aumentó mi respeto por los brujos, Gerald. Bueno, y luego vino uno, más joven que tú. No me acuerdo de su nombre, si es que llego a decirlo. ¿A qué lo intentó? Bien, ¿y qué? Nuestra entuda princesa dispersó sus tripas a lo largo de una buena distancia, como de medio tiro de arco. Gerald sacudió la cabeza. ¿Esto fue todo? ¿Hubo uno más? Velerad cayó durante un momento. El brujo no le apremió. Sí, dijo por fin el corregidor. Hubo uno más. Al principio, cuando Foltes le amenazó con la horca, se mataba a Oriel, el escrige, se echó a reír y comenzó a hacer las maletas. Pero luego, Velerad de nuevo, ojalá a vos que se está convertirle en un susurro mientras se inclinaba sobre la mesa. Y bueno, mañana sabremos de qué va este asunto. Muchas gracias. Gracias.